En la primera parte hablamos de 8 secuelas de películas hechas en videojuegos, y en este episodio continuaremos con 8 secuelas más, así que prepara tu Power Glove, Save File, y tu reactor de energía, porque Story Mode acaba de comenzar. Back to the Future, The Game, 2010 En esta aventura gráfica desarrollada y publicada por Telltale Games, famosos por juegos como The Walking Dead y The Wolf Among Us, tenemos la cuarta parte de la franquicia. Bud Gale, co-creador, co-escritor y co-productor de la trilogía original, asistió con la historia, y Christopher Lloyd hizo su papel de Doug Brown, mientras que Michael J. Fox regresó en el último episodio para grabar la voz de Marty McFly del futuro. El juego está dividido en 5 episodios y se desarrolla 6 meses después de los eventos del tercer filme, lo que como les dije hace a este videojuego, canónicamente, la cuarta parte. ¡Gracias, Scott! Creo que está a algo. Stranglehold, 2007 Este shooter en tercera persona, desarrollado y distribuido por Midway, mejores conocidos por Mortal Kombat, y en mi corazón por The Suffering. ¡Bred Kill Challenge! Es una secuela de la película Hard Boy 1992 de Jung Woo, quien en los 90 nos trajo clásicos como Hard Target y Face Off, además de que hizo en el 2000, Misión Imposible 2. Cho Jung Phat repite su papel del inspector Tequila Yuan, y se esperaba hacer una tercera parte, pero lamentablemente la misma fue cancelada por problemas financieros de Midway. Dicha tercera parte iba a ser titulada Gun Runner. Este juego me recuerda a Max Payne, no la película de Mark Barber, y hablando de este, él va a ser de Zully en la película de Uncharted, así que esta vendría siendo su segunda película, basada en un videojuego, whatever. Pero, esto hace sentido porque dicho juego estaba también influenciado por Jung Woo. ¿Quién te dijo que deje de jugar? Jurassic Park The Game Telltale Games regresa a la lista con este juego del 2011 que ocurre en la Isla Nublar durante y luego de los eventos del primer filme. Dividido en 4 episodios, la historia principal trata sobre recuperar el pote de Barbasol con los embriones que se robó Dennis Nelry. Y obviamente, como el escape de los dinosaurios, dificulta esto. From Dusk Till Dawn Esta secuela de la película dirigida por Robert Rodríguez y escrita por Quentin Tarantino es un shooter en la tercera persona en el que controlas a Seth Getcock, el personaje interpretado por George Clooney, quien se encuentra en la cárcel condenado injustamente por los asesinatos cometidos por su hermano Richie, interpretado por Quentin Tarantino. Esta no es una mala idea para una película, pero si fueran a hacerla, mejor hagan The Suffering. Another one bites the dust Enter The Matrix 2003 Las Wachaski hicieron un esfuerzo real porque la historia de este juego estuviera íntimamente conectada con la segunda película y Animatrix. Así que si has visto todas las películas de The Matrix, pero no has jugado Enter The Matrix, la realidad es que no has visto todas las películas de The Matrix, ya que las Wachaski grabaron sobre una hora de escenas para el juego. Si alguna vez en tu vida te preguntaste por qué al personaje de Yadda Pink and Smith le dan tanta importancia sin contexto en The Matrix Reloaded, es porque el contexto está en este juego. Además, bendito, Ghost tiene más líneas de diálogos. Uno debe querer nada que sea diferente. No adelante, no atrás, no en toda la eternidad. No solo abierta lo que es necesario. The Chronicles of Riddick, Escape from Bochard Bay, 2004 Esta precuela tie-in de Pitch Black y de The Chronicles of Riddick es influenciada por películas como Skatefront, Alcatraz y videojuegos como Half-Life y Tom Clancy's Splinter Cell. Con una cámara en primera persona, en tracción y sigilo, nos pone en los pies y principalmente en los ojos de Riddick para ver el legendario escape de la cárcel Bochard Bay. Creo que necesitas un backup. Wanted Weapons of Fate, 2009 Si alguna vez te preguntaste, ¿qué pasó unas 5 horas después de la película? Este shooter en tercera persona es el juego para ti. En el mismo, James McAvoy se adentra más en el bajo mundo de los asesinos y sus diferentes facciones. En otras palabras, esto es John Wick 2 y 3, muchos años antes que estas películas existieran. ¿Qué diablos has hecho últimamente? ¿Cómo te vas a mantener esto? Por si acaso, James McAvoy no hace la voz de Wesley Gibson en este juego. ¿Pero sabes quién sí hace la voz de su personaje? Pierce Brosnan en James Bond 007 Everything or Nothing Si piensas que Brosnan solo hizo 4 películas como el Agente 007, estás equivocado, va. Porque este juego del 2003 marcó el final de su carrera y licencia para matar como James Bond. Tiene una historia original que trae a los personajes de las películas de Brosnan, así como personajes de legado de la franquicia como Just, siendo esta la última interpretación de Richard Kiel como el personaje. ¿De qué trata? 007 y Serena San Germain descubren que el proyecto de Katia Nadonova sobre nanobots diseñados para reparar reactores nucleares ha sido robado por Nikolai Diabolo, interpretado por la bestia Willem Dafoe. Juntos, los dos parten hacia New Orleans y más allá para enfrentarse a Diabolo. Además sale a Judi Dench en su papel de M. ¡Miau! Y con esto terminamos este episodio de History Mode. Recuerda, si te gustó este video, dale like y compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... hasta la próxima.